¿Sabéis lo que es la llorería? Hola, bienvenido a la llorería. Si estás aquí es porque alguien te ha mandado a llorar. Es un lugar al que los progres acuden mucho últimamente a depositar todas sus lágrimas cuando están ofendidos o las cosas no les han salido como ellos pensaban. Pues así llevan desde que el pasado lunes Vox desplegara en Madrid una enorme lona en la que una mano tiraba a la basura determinados símbolos que representan toda la inmundicia que puebla España desde hace años. Y es que si algo ha conseguido esta campaña de Vox es dejar en evidencia a toda la progresía ya que han conseguido que admitan que lo que habían disfrazado como luchas y reivindicación no era más que una burda propaganda política. Hoy vamos a analizar ese cartel de Vox y todas las cosas que se tiran a esa papelera aunque yo tiraría unas cuantas más sinceramente. Ya que según han publicado algunos medios este fin de semana mi objetivo es radicalizar a la sociedad y a vuestros hijos en especial. Sí, si tu hijo empieza a hablar como un tipo de Vox es que ha llegado a sus móviles Wall Street Wolverine, un tío blanquetero o infoblogger. Acompañadme en este delirante recorrido en barca a través del río más grande de España. Se llama Lágrimas Progress. ¡Comenzamos! Bien, como he dicho, la lona de Vox ha provocado los lloros de toda la progresía. Porque viene el fascismo, nos quieren exterminar, quieren tirar a la papelera a los gays, a las mujeres, a los catalanes. ¡Llega el armagedón! Bueno, bueno, a ver, tranquilicémonos, que por mucho que nos merezcamos el meteorito, el armagedón aún no está aquí. Vamos a empezar a analizar las banderitas que se tiran en esa papelera, que después tendremos que quemar de toda la mierda que hemos arrojado. Comenzamos con la bandera LGTBIQ Disney Plus. Y es que esto ha provocado reacciones de histeria que en una escala de cero a Elisa Benny, pues, se saldría de la tabla. Y eso son palabras mayores. Si una persona del colectivo LGTBI es votante de Vox y ve esta imagen de cómo tiran al colectivo a la basura, se le debería caer la cara de vergüenza. Primer anuncio de exterminio, una mano con una pulsera de la bandera de España, promete deshacerse de todos los que no sean heteros, católicos, machistas y patriotas. Nos consideran basura. ¡El nazismo ya está aquí! Yo es que siempre me preguntaré cómo un partido nazi puede apoyar abiertamente al Estado de Israel. Es una cosa que yo nunca entenderé. Me cuesta asumir que una parte de España esté votando en contra de mis derechos. El señor que me vende el pan con una sonrisa. La vecina que me da los buenos días al cruzármela en el rellano. O el repartidor de globo que, aun siendo precario, lame la mano que empuña el látigo. ¡Qué duro tiene que ser vivir pensando que tus vecinos quieren matarte! Si alguien necesitaba un ejemplo de desprecio y LGTBI-fobia de la extrema derecha hacia las personas LGTBI, ahí va una muestra del tamaño de un edificio. También hacia las mujeres y hacia Cataluña. No, querido Toño. No se está tirando a la basura ni a las personas homosexuales, ni siquiera a la bandera gay. Mira, te lo voy a explicar. La bandera que se está tirando a esa papelera es esta. No esta, que es la bandera gay clásica. Que efectivamente significó la liberación de los homosexuales allá por los 70, que es cuando se creó. Liberación, por cierto, que tiene su raíz en los movimientos liberales, no comunistas ni socialistas. Que os recuerdo que mientras el Che Guevara fusilaba a homosexuales en Cuba, Margaret Thatcher votaba a favor de despenalizar la homosexualidad en el Reino Unido. Pero como siempre, esta gentuza cochambrosa y sucia se apropia de absolutamente todo. Pero como te decía Toño, esta bandera no representa ninguna lucha histórica. Fue creada por un diseñador gráfico por encargo de un chiringuito subvencionado. Que decidió que había que meter ahí al Black Lives Matter, el movimiento político creado por Soros que ha convertido en millonarias a sus impulsoras, a los no binaries, a los género fluido y demás mierda política que ha desvirtuado por completo lo que era el movimiento de liberación gay. En el momento en que se transformó en ese abecedario interminable y el orgullo gay pasó a llamarse orgullo LGTBIQ+, fue cuando muchos homosexuales salieron espantados al convertirse en un movimiento violento, discriminatorio y fanatizado repleto de comunistas enemigos de la higiene. Por tanto, esa bandera que en el cartel de Vox se tira la papelera es la que representa al lobby LGTBI y a todos los chiringuitos que hacen caja y trincan dinero público para hacer política. Y lo peor de todo, para meterse en los colegios a pervertir a nuestros menores. Y eso los homosexuales no lo hacemos, lo hace ese colectivo corrupto y totalitario. A la basura. Siguiente bandera, bandera feminista. Vox desprecia a las mujeres y las tiran a la basura, niegan la violencia machista, son el partido del maltratador. Bueno, a ver, siéntate y tómate un orfidal, querida, que estás loca. ¡Cállese, domínese, cállese! Esta bandera no representa a las mujeres, representa al movimiento feminista, que es un movimiento político y excluyente. En el momento en que hay millones de mujeres que no se sienten representadas por la bandera de las charos, no puede ser la bandera de las mujeres, al igual que no estás obligado a que te represente la bandera de España. Porque la bandera de España representa a España, no a todos los españoles, que cada uno tiene sus sensibilidades y es totalmente respetable, siempre dentro de la ley. Y yo nunca voy a obligar a nadie a que se sienta representado por ella, cosa que conmigo sí hacen los chiringuitos multicolor. Por cierto, todas esas banderas siempre acaban teniendo el tufo a simbología comunista. La LGTBIQ+, con el triangulito, a la bandera de Cuba. La feminista, con el puño en alto. Pero como decía, esa bandera solo es ondeada en las manifestaciones del 8M, unas protestas donde se hace una continua apología hacia la discriminación del hombre, donde se exalta el odio al adversario político y donde no tienen cabida las mujeres que no sean de izquierdas o que posean una epideidi. Un movimiento que además representa lo peor del machismo, porque les dice a las mujeres cómo tienen que pensar, cómo tienen que votar, que no pueden ser a más de casa, cuántos hijos tienen que tener y cómo deben ir maquilladas o depilarse las axilas. Por tanto, se está arrojando a la papelera todo el movimiento de sectarias que llevan años trincando dinero público para montar sus redes clientelares y convertirse en un lobby al servicio de la izquierda. A la basura. Vamos con la Agenda 2030. Creo que no hay mucho que explicar aquí. Se trata de la siniestra Agenda de la ONU con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y que para algunos políticos es poco menos que el Evangelio. Bueno, es el Evangelio directamente, como decía el Gallo Amar Gallo. Están en contra de la Agenda 2030, que es el Evangelio. ¿Cómo se puede estar en contra de acabar con el hambre y con la pobreza? Bien, esta Agenda tiene objetivos tan bonitos como acabar con el hambre en el mundo, o conseguir la igualdad de género, o la lucha contra el cambio climático. Pero lo que esconde realmente es la destrucción de la soberanía nacional, las leyes de género para adoctrinar a la población y pervertir a los menores, dando entrada a todos los lobbies ideológicos en las instituciones y llevarnos a una sociedad feudal de emisiones cero, pero solo para el pueblo llano. Los de arriba seguirán con sus jets privados y sus cochazos a combustión, tú en bici y dentro de tus ciudades de 15 minutos. Ah, ¿que no sabes lo que es eso? Bueno, pues es otro invento para luchar contra el cambio climático, para que no te muevas de tu barrio en un radio superior a 15 minutos de tu casa, poniendo controles en las salidas y haciendo mini cárceles en los barrios. Eso es a lo que nos lleva la Agenda 2030. Os pongo un ejemplo muy significativo. La Unión Europea acordó hace poco el fin de la fabricación de coches de combustión en 2035. Pero hicieron una excepción. Ferrari sí podía seguir fabricando coches de gasolina. ¿Y quién tiene la capacidad de comprar un Ferrari? Efectivamente, los millonarios. Pero lo mejor es que hay gente encantada con esto, que cree que realmente las medidas que propone esta macabra agenda son por el bien del planeta, cuando está creada por gente diabólica que lo único que persigue es dinero, poder y someter a la población a su antojo. Así que sí, la Agenda 2030 a la puta basura. Seguimos. La Estelada, Vox está tirando a la basura a los catalanes, los odia, quiere destruir Cataluña. A ver, a ver, vuelve a calmarte. Relájate, tómate una tila, échate una siesta y vuelve, que te lo explico. Imbécil. Si no tienes problemas de vista o eres Toño Abad, puedes ver que esta bandera no es la Señera, es la Estelada. Mirad, esta es la diferencia. La Señera es la bandera regional de la Comunidad Autónoma de Cataluña. La Estelada es la bandera del país imaginario creada por delincuentes golpistas independentistas que se han hartado de robar a los catalanes durante décadas. ¿Qué bandera se tira a la basura? Pues la de los sucios separatistas que quieren destruir España y que han enfrentado a la sociedad catalana y separado a familias enteras. Así que sí, el independentismo a la basura. ¿Qué más? ¿Qué más? La bandera ocupa. Sí, señores, los ocupas tienen una bandera, aunque parezca el logotipo de Opel. Pero no, es la bandera de los zarrapastrosos usurpadores de vivienda que viven de parasitar lo ajeno, como un socialista o un sindicalista de UGT. Y es que España es el paraíso del delincuente, porque mirad, ¿cuánto creéis que se tarda en echar a un ocupa de tu casa en el resto de Europa? Pues en Francia, por ejemplo, a las 48 horas de la denuncia está fuera. En Alemania, a las 24 horas. En Dinamarca y Suecia basta con acudir a la policía con las escrituras y el ocupa es detenido. En Holanda, exactamente igual, pero en España, como nos gusta proteger a toda la escoria de la sociedad, pues tardarás hasta dos años en poder echar al delincuente que se ha metido en tu casa, porque al juez no le parece suficiente que puedas demostrar con las escrituras que esa casa es tuya. Además, no puedes cortarle la luz ni el gas, porque el ocupa puede denunciarte por extorsión y encima tendrás que pagarle una indemnización. Sí, efectivamente, tú puedes cortar la luz de tu casa mientras vives en ella, pero si lo usurpa a otra persona, no, en ese caso estás obligado a pagarle los gastos. Es espectacular, pues a esa gente es a la que se está tirando la basura. Entiendo que sea una mala noticia para los reyes de la pocilga, que son los comunistas y demás porquería social que hacen de la delincuencia su modo de vida, pero cada día estamos más cerca de tener una ley en teocupa en la que esta gente se vaya por fin a tomar por culo. A la basura. Y llegamos al excremento mayor que se está depositando en esa papelera. Un trozo de vómito. Una bola de pelos mezclada con orina y flemas. Sí, la bandera comunista. La bandera que representa a alguno de los regímenes más sanguinarios del mundo y que encima los tenemos metidos en el gobierno. Que os recuerdo que tenemos al menos dos ministros con el carnet del Partido Comunista de España. Un sistema político y una ideología que ha causado millones de muertos en los más de 100 años que hace que empezó a implantarse. Y que ha ido sobreviviendo porque cada vez que fracasaba, los acólitos de la hoz y el martillo siempre te espetaban eso de no era verdadero comunismo y que ellos esta vez lo aplicarían bien. Así que por supuesto, el comunismo al estercolero. Y estas son las cosas que se tiran a la papelera en la lona de Vox. Ahora bien, en mi opinión se han quedado cortísimos porque yo necesitaría un campo de fútbol para poder tirar todo lo que yo tengo que tirar. Así que vamos a completar el cartel. A ver, aquí faltan los sindicatos de clase, el Ministerio de Igualdad, el PSOE, Echenique, Bildu, A3Mierda, Mierdaset, Susana Griso o el endocrino de Ángela Rodríguez Pam. Como ves, este 23 de julio hay muchas cosas de las que deshacerse. Porque a mí me parece muy bien que existan todos esos movimientos. Bueno, a ver, no os voy a mentir, yo los destruiría a todos. Pero hay una forma muy sencilla de destruirlos. Y no es ilegalizándolos ni prohibiéndolos. ¿Qué tienen en común todos, aparte de ser totalitarios y fanáticos y formado por gente que no se ducha? Que todos sobreviven a base de dinero público. Es tan fácil como cortar de cuajo su financiación y se acabaron los chiringuitos y lobbies para siempre. Pero claro, para eso hace falta voluntad política y no ser un cobarde y acomplejado como cierta derechita que vive arrodillada y pidiendo entrar en el selecto club del progrerío donde les escupen y les desprecian. Así que ya sabes, tira la basura todo lo que no vale. España te lo agradecerá. Pues hasta aquí mi vídeo de hoy. Como siempre, si os ha gustado podéis suscribiros y si no, pues ya sabéis, pues les deja vuestro insulto aquí abajo.